La dicha llegó para 102 familias de Candelaria en el Valle del Cauca que recibieron los títulos de propiedad de sus casas. Candelaria es una tierra dulce porque literalmente cuenta con pequeños trapiches dedicados a la fabricación de panela y muchos de sus habitantes trabajan en los grandes ingenios azucareros. Pues hasta allí llegó la supernotariado para que 72 mujeres y 30 hombres se convirtieran en propietarios legales. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Hoy puedo gozar y decir, tengo mi título en la mano. Eso fue un proceso de 15 años y me tocó duro, pero bueno, ya contamos casas propias. Yo les decía a ellos que mi abuela siempre me repetía, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Y ellos hoy tienen su título de propiedad. ¡Felicitaciones y que vivan nuestros nuevos propietarios! Con esta entrega ya son 6.192 los predios titulados en el Valle del Cauca en los últimos 10 años. Es garantizarle a quien se le entrega el título que nunca lo van a desalojar porque le pertenece. La escritura no otorga título, lo que otorga propiedad es el título del registro. porque no entorno no entorno del registro. Por otro lado, ya que no entorno le pertenece el título del registro. Por otro lado, ya que nos entretene a quien se le entrega el título del registro. Por otro lado, ya que se le dices que va a desalojar.